¿Sabes cuántos caros astros dan al cielo su fulgor? ¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor? Solo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado entre todos cuantos son, entre todos cuantos son. ¿Sabes cuántas mariposas vibrando al sol está? ¿Sabes cuántos pecesitos en el agua santos dan? Dios a todos ha creado en la vida el de su amado para disfrutar su amor, para disfrutar su amor. ¿Sabes cuántos tiempos brillos con el sol despertará? ¿Sabes cuántas son las madres que su sueño volará? Dios a todos ha creado en la vida el de su amado, que conoce y te ama a ti, que conoce y te ama a ti.